La historia de Pugna El reino abisal, un lugar corrupto, tétrico, verde, hogar de algunos héroes. La información que tenemos de este lugar es limitada, pero al igual que muchas otras fuerzas, la energía que emana este reino es tan grande que invadió nuestro mundo, el plano terrenal. Y sería gracias a una pequeña comunidad, de la cual no se sabe a ciencia cierta si son del plano terrenal o del reino abisal. Los lugareños construyeron un templo en medio de los respiradores de los confines abisales. Alrededor del templo se formaron pequeños pueblos y sería un mago, el cual se convertiría en líder de toda la comunidad, conocido como el Maestro Supremo. Este personaje trajo poder a sus súbditos, durante años entrenó a otros magos para expandir la influencia abisal. Pero esto no evitaba de que sea mortal. Y el día que murió fue algo tan catastrófico para los habitantes del templo, que desde ese día, bajo cualquier medio que estaba a su alcance, realizaron ritos para buscar a la reencarnación de su Maestro. Y con el pasar del tiempo, no tenían una respuesta clara. Pero un día, los ritos apuntaban a un elegido. Él ya nació y estaba entre nosotros. Al fin, el Maestro regresaría. Tras varias pruebas, tres bebés fueron los más prometedores candidatos a hacer la reencarnación del Maestro. Para identificarlos, usaron sus artefactos favoritos. El primer niño sujetó la varita del antiguo Maestro. ¿Sería él el elegido? Al parecer no. Solo se lo metió a la nariz. Otro de los niños, específicamente la única niña de los tres, agarró el amuleto del antiguo Maestro. En un acto que nadie se lo esperaba, se tragó el amuleto. Absorbería de esa manera su poder. Ella sería la elegida. Al parecer no. Solo tenía hambre. Una vez que ocurrió esto, el tercer niño que estaba en medio, un bebé de 13 meses de edad, atrajo a los dos niños hacia él. Y en un abrazo con llamas verdes, redujo a cenizas a los otros dos bebés. Tomando con sus manos ambas reliquias, gritando con una voz terrorífica. Mío. Y el nombre de este bebé. Era Pugna. En ese momento los acólitos del templo levantaron a Pugna en brazos. La reencarnación del antiguo Maestro estaba con ellos. Por fin volverían a los años de prosperidad. Pero Pugna solo era la reencarnación mágica de su Maestro. Su personalidad era completamente diferente. Él no quería llevar a su pueblo a la gloria. Y tras cinco años, en los cuales lideró el templo, al igual que los niños, todo su reino ardía en llamas hasta quedar solamente cenizas. Y Pugna no podía estar más feliz. Pugna, a pesar de su corta edad, tiene los conocimientos de su antiguo Maestro, al igual que sus memorias. Pero él le daría un mejor uso. Con tanto control de la magia abisal, pensó que era lo mejor, difundirla por todo el mundo y no mantenerla en un templo. Pero ¿de qué manera? Algo que interesa mucho a Pugna es la magia arcana. Practicarla en este mundo y en el reino abisal es muy divertido. Porque al parecer hay una inestabilidad muy grande entre ambos. Por esa razón, las presas favoritas de Pugna son magos. Solamente con un poco de influencia abisal, cualquier hechizo que sea conjurado puede dañar al mago que lo convocó. Aunque otras maneras que tiene Pugna para matarte tampoco son más sencillas. Puede absorber poco a poco tu vitalidad, hacerte arder hasta que solo queden cenizas o puede enviarte al reino abisal solamente para que sepas qué es el dolor. O mejor, combinar todas estas maneras al mismo tiempo para que tengas una dulce muerte. Y su control de la magia hizo que Taylor State lo persiguiera por esto. Pero a Pugna esto no le importa. Es más, gracias a este acto, Pugna se enteró de que Taylor State existe y quiere incendiarla hasta los cimientos y también eliminar al grupo de magos más poderoso del mundo, el Korum. Ubicados en Whipping Rose, ellos controlan la ciudad de la magia. Enfrentarse a ellos es complicado, pero Pugna sabe que con su poder puede llegar a serlo. Es un enfrentamiento que todavía no hemos visto. Además, recordemos de que todavía es un niño. Sería de esta manera que llegó a la guerra de los ancestros, principalmente en el equipo Dyer. Con tanta magia en este lugar, sería como un parque de diversiones para él y las casualidades de la vida hizo que uno de sus primeros encuentros sea con un héroe que antes era su mascota. Viper. Pero ¿cómo llegaron a conocerse? Se sabe que Viper tenía un hogar en los rincones del reino abisal y fue capturado, torturado por un mago, pero logró escapar. No queda claro si fue el Pugna que conocemos o el antiguo gran maestro. De todas maneras, ambos son casi la misma persona, puesto que Pugna es su reencarnación. Sea como sea, Pugna lo recuerda y quiere de regreso a su mascota, pero Viper solamente quiere matarlo. Por último, dentro de la guerra de los ancestros, Pugna necesitaba aumentar su poder de manera descomunal en poco tiempo. Y mientras viajaba por los reinos abisales, que por cierto, puede hacerlo a voluntad, se encontró con Ikshaiza, una criatura poderosa y temida en los reinos abisales, pero debido a su inmenso tamaño y poder, no puede entrar en nuestro plano. Y por esa razón, le brinda su poder a diferentes criaturas, para que luchen en su nombre, brindándoles parte de su energía. Pugna es uno de ellos, pero gracias a la naturaleza de Pugna, Ikshaiza hizo que mute un ojo en él. De esta manera, vería como Pugna utiliza su poder y al parecer, sus sospechas eran erróneas. Pugna causará todo el terror que pueda en los reinos mortales y por eso batalla en la guerra de los ancestros. Quiere traer dolor, desesperación y sufrimiento a todo aquel que se cruce en su camino. ¡Ah, viper, mi herst, wild pet! I am your pet, no longer, ill-tempered little nihilist. Anti-mage, it's like looking in a broken mirror. I don't know what to do with you, Pugna. On one hand, you like to burn mages. On the other hand, you're a mage that wants to burn people. Hmm, I gotta think about this. Be careful, Pugna. If you burn down the world, there's nothing left to play with. I don't have much experience around children. There weren't any for the bulk of my life. The battlefield's no place for tantrums, Pugna. May the arts of oblivion die with you, Pugna. You were nasty, brutal, and most of all, short. Blame me not for lack of warning when your life goes swirling, swirling down the drain. Si el video te gustó, recuerda compartirlo, darle like y suscribirte para ayudar al canal. De antemano, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy especial a Kevin Miguel Miranda. Muchas gracias por tu comentario en el video anterior. De igual manera, quiero mandarle un agradecimiento muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, se los agradezco un montón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.